En esta ocasión vengo a realizar una prueba de rendimiento de este Redmi Note 9S que destacando que trae un procesador Qualcomm Snapdragon 720G acompañado con la gráfica Adreno 618 que para empezar voy a... bueno, primero les voy a mostrar que está al 100% aquí lo voy a conectar un poco para que miren y ya que prenda voy a iniciar tiempo para todo el tiempo estar tomando tiempo aquí está, 100% lo voy a prender y voy a iniciar tiempo y aparte voy a tomar lectura de temperatura todo el tiempo voy a estar tomando lectura de temperatura para que miren que tanto se calienta como lo pueden ver, su temperatura inicial de cuando está apagado es de 28 grados es lo que ronda más o menos, cuando un celular está apagado esta temperatura es la que ronda sobre 28 y 30 que destacando de que sus materiales por la parte de atrás es plástico simple plástico, trae una pantalla de 6,67 pulgadas es lo que hace que esté bastante grande pero un inconveniente bastante grande es de que traiga esta perforación en pantalla ya que en algunos juegos esto hace que recorte la pantalla a este grado y es algo pues que reduce tu experiencia en cuestión de la pantalla aparte de que trae una pantalla IPS esto hace pues de que no tenga unos colores tan buenos pero es suficiente para poder tener una buena experiencia de juego aquí está y para empezar les voy a mostrar más o menos todo lo que tengo el almacenamiento que destacando que yo en esta ocasión tengo la versión de 128 GB con 6 GB de RAM como pueden ver si son fácilmente más de 100 aplicaciones y les digo yo en esta ocasión tengo la versión de 128 GB con 6 GB de RAM y a ver aquí voy a pasar almacenamiento y tengo disponible 67 GB así que pues como aquí lo pueden ver aplicaciones y datos casi en puras aplicaciones tengo 35 GB porque tengo pues Fortnite y varios juegos pesados a ver aquí les voy a mostrar todos los juegos que tengo son todos estos juegos entonces nada más lo que es Fortnite, Asphalt 9, Call of Duty estos juegos son bastante, bastante pesados así que les digo les estaba mostrando acá el almacenamiento la memoria RAM aquí está, memoria RAM 6 GB así que para empezar les voy a iniciar con el simple hecho de estar abriendo aplicaciones normales les digo aquí destacando que está al 100% y esto de lo del tiempo lo voy a hacer más que nada para un final ya decir no pues tengo un 60% restante y lo utilice a una hora 20 minutos porque este celular destacando que trae una batería de 5020 mAh con una carga rápida de 22W también destacando de aunque compres la versión de 64 GB le puedes poner una memoria SD ya que acepta una SD y doble nano si acepta estas tres cosas al mismo tiempo entonces esto es algo muy bueno también también destacando que aquí por la parte de arriba trae un LED trae el infrarrojo bueno estas ya son cositas como que quedan de lado también trae aquí el jack que pues son plus trae una memoria UFS 2.1 y la DDR4 DDR4 bueno aquí voy a iniciar a abrir aplicaciones como simple tarea como simple tarea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Listo, aquí abrí todas las aplicaciones y aquí el último con esta con la 3DMark como que hizo una pequeña traba. Esto lo hago con el fin más que nada de que ustedes miren qué tan rápido abre cada aplicación. Aquí pues para esto mismo tengo el cronómetro para que ustedes estén mirando qué tanto tarda en abrir cada aplicación. Y fueron qué, 15, 3, 8, fueron 26 aplicaciones si no me equivoco. Y ahora voy a pasar a abrir aplicaciones así en la multitarea para que ustedes miren qué tal funciona en cuestión de aquí luego luego eso refrescó. Ya valiendo madre desde el inicio. En galería igual, o sea, galería es de lo más básico. YouTube de igual forma, no me está dejando mucho que lleven en el apartado de multitarea, en cuestión de memoria RAM, ya valió madres. No está bien, güey, o sea, son aplicaciones súper sencillas. También Google Maps, agarrámonos algo más en corto. A ver esta de aquí. Dentro de lo que cabe en aplicaciones no tan... Esta ya refrescó. Esta sigue abierta. Dentro de lo que cabe en algunas aplicaciones sí las abre bien. Pero ya como que muy aplicaciones muy viejas como que sí las tiene que refrescar porque la memoria RAM no soporta, o sea, no las guarda como tal en la multitarea. Pues dentro de lo que cabe con aplicaciones recientes sí las abre bien, pero como pueden ver aquí ya con aplicaciones muy viejas que fueron de las primeras que abrí, sí las tiene que volver a refrescar. 10, 15 aplicaciones detrás, o sea, que hayas abierto 10, 15 aplicaciones adelante de esta sí las abre bien. Bueno, aquí las está abriendo bien, ¿eh? Pues dentro de lo que cabe en la multitarea sí le doy un 8, podría decir. Yo creo que un 8, un 9... Está bien, dentro de lo que cabe está bien. Ahora voy a pasar aquí a Google Maps para mostrarle nada más qué tan... Ya ven estas gráficas de Google Maps y lo pesadas que son. Para ver qué tan rápido las carga y todo esto. Aquí se está tardando, ¿eh? Se está tardando, se tardó. Sí, con que hubo un pequeño lag ahí en ese apartado. Vamos aquí en grande. Dentro de lo que cabe está cargando bien, ¿eh? No, no se está tardando tanto ni muy poco. Se está cargando a un tiempo moderado. Porque aquí me guste arriba y sí como que de repente se ven esos pantallazos negros. Pero pues es algo normal, dentro de lo que cabe es algo normal. Bien, como ahí es donde les digo, pero está bien. Está bien, dentro de lo que cabe está bien. Ahora enseguida voy a pasar a hacer pruebas de Antutu. Bueno, ahora voy a pasar a... A ver, aquí tiene un 98% restante. Tras 8 minutos de uso. Como pueden ver, ya se ensució bien culero, güey. O sea, y cuando inicié todo esto, lo limpie bien y ya está bien sucio. Aquí pueden ver, 33, 34, pegándole 35. Ya tan rápido, poniéndose un poco horny, ¿eh? Aquí en la parte de abajo, pues, es más frío más que nada porque en esta parte de arriba es donde trae el procesador. Y todo eso es por lo que tiende más a calentarse esta parte de arriba. Así que ahora voy a empezar con las pruebas de Antutu. Bueno, pruebas de Benchmark, o de Antutu en general. Primero voy a empezar con esta de Antutu. Enseguida con esta otra de 3DMark y Bench. Y pues, para ver qué tanto se calienta y para ver las gráficas y todo este pedo. Así que aquí voy a iniciar a probarlas. Aquí les voy a poner un poco más arriba para que lo puedan ver bien. Miren aquí cómo va el volumen. Siempre que realizo esas pruebas se pone súper lagueado este. Pero bueno, dentro de lo que cabe, se mira que tiene buen rendimiento. Así que aquí los dejo. Les voy a dejar unas ciertas partecitas nada más. No les voy a dejar toda la prueba para no ser tan largo el video. Igual con las otras pruebas voy a repetir lo mismo. Así que aquí los dejo. ¡Gracias! 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 Listo, aquí ya terminó esta prueba. Y no está tan caliente dentro. Lo que cabe, está en una temperatura bien. Supuestamente aquí dice que subió a 3 grados, bajó 2% de batería. Está en un 95% tras 19 minutos de estarlo utilizando. Y vamos aquí a ver, temperatura... 33... Está igual, ¿eh? Sí, no subió para nada la temperatura, ¿eh? Yo creí que sí iba a subir porque, pues, por lo regular en estas pruebas de Benchmark suben algo su temperatura, pero no. Dentro de lo que cabe, no. No ha subido nada la temperatura. Así que... ¡Ah, chingada madre! Ya borré el resultado, güey. Y el pedo es que ya no puedo volver a verlo. Bueno, sí, quizá. Aquí está, operación matemática del CPU, algoritmos, GPU... Aquí les estoy mostrando todo esto para que alguna persona, si alguno de estos datos le es útil, pues, ustedes lo tomen. Si no, pues, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, se estuvo mirando muy bien. Estuvo fluido en unas partes y estuvo muy trabado, pero, pues, sí, es en las partes donde sí demanda bastante. Así que, ahora enseguida voy a pasar a 3DMark. Aquí se los voy a dejar. De igual forma que esta prueba sí es más exigente. Aquí se los dejaré. Y como pueden ver, desde aquí, desde un inicio, cómo se ve trabado. De hecho, es muy difícil que un celular corra todas estas gráficas fluidas. Al menos los procesadores, pues, ya topes, que vienen siendo el 855 o el 865. Pero estos procesadores de gama media para que corran estas gráficas a buena fluidez, es casi imposible. Pero, bueno, aquí les dejo unas tomas de igual forma para que ustedes lo disfruten y ahorita volvemos. ¡Suscríbete al canal! Aquí está, ya finalizó esta prueba también. Y en esta ocasión como que se siente un poquito más caliente, ¿eh? Bueno, no, no es tanta la diferencia. A ver, aquí vamos a tomar lectura y... Sí, sí subió un poquito más la temperatura, 38. Hasta 38, miren, hay una parte. Aquí me imagino que debe traer el procesador de este lado, porque acá es donde está más caliente. Pero ahí está, 36, 37. Sí, ya se siente un poquito más caliente. A ver, por la parte de frente. ¡Ah, cabrón! Aquí está esta parte que está a 39, ¿eh? Bueno, vámosle poniendo una temperatura media de unos 38 grados. Y tras 28, 29 minutos de estarlo utilizando, un 93% restante. Dentro de lo que cabe está bien. Y ahora voy a la última prueba de benchmark, que viene siendo esta de Gamebench. Que pues esto no es ni un tipo de gráficos, así que esto prácticamente lo deben de estar... Esto va a tardar 5 segundos y ya. Listo, aquí ya se terminó esta prueba, como les dije en chinga. Aquí está el puntaje que obtuvo y dentro de lo que cabe no subió más la temperatura, ¿eh? Vamos a ver... 35, 36... Hasta de repente bajó de temperatura, ¿eh? Hasta ahorita no ha mostrado sobrecalentamiento este móvil. Bueno, aquí 40 grados en una partecita, ¿eh? Pero no, adentro de lo que cabe no se siente caliente. O sea, se siente calientito, pero no a un nivel de que ya te esté quemando. Pero aquí ya voy a pasar a los juegos. Y aquí en los juegos simplemente voy a jugar, pues nada más 4. No voy a jugar los 5, voy a jugar 4. Cada uno por 5 minutos. Porque, pues si no, sería muy largo el video y es lo que no quiero. Así que aquí en lo que entra este juego, porque Fortnite últimamente se tarda pero un chingo para entrar. Este, y aparte voy a iniciar tiempo. Voy a empezar a tomar tiempo cuando empiece a jugar, ¿no? Desde ahorita, porque si no serían 2 minutos jugando ya la chingada. No, en cuanto inicie a jugar, le voy a dar aquí al temporizador para que me tome 5 minutos y entonces sí. Este. Ay, cabrón. Y entonces sí empezar. Así que ahorita ya cuando entre, aquí para mostrarles la calidad gráfica también. Ah, miren, aquí está lo que les decía. De que gracias a esta perforación pierdes toda esta parte de la pantalla. Y sí es buen cacho. Pero dentro de lo que cabe como que está bien. Porque ya ven que cuando también, como por ejemplo aquí en este caso, los botones hasta acá está muy difícil. Es decir, porque debes de tocar aquí en estas partes y de repente sí es como que un poco incómodo tener que doblar tanto el dedo. Aparte de que en esta ocasión no tiene tan curvida las esquinas. Está una curvatura leve, una curvatura normal. Así que aquí lo voy a dejar en lo que entra. Aquí ustedes pues podrán tomar tiempo de lo que tardo en entrar a este juego. Y ahorita vuelvo. Bueno, aquí ya entró. No, no se tardó tanto. Me parece que tardó como un minuto y medio. Dentro de lo que cabe está bien. Así que voy a pasar aquí a la calidad. Velocidad de fotogramas disponibles, móviles, 30. Ahí voy, aquí ya le moví y no sé qué chingados. A ver, aquí ya me voy, para no cagarla. Y aquí la calidad está media. Que cabe destacar. Aquí le voy a poner resolución 3D 100%. Que cabe destacar de que ya tengo todos los recursos descargados. Pero como ahí lo pueden ver, se ve, se ve inculero, güey. O sea, no sé a qué se deba esto. Se mira como que todo pixeleado. O sea, todo lo detrás se mira bien dentro de lo que cabe. Pero ahí es el mono. Se mira muy pinche pixeleado. No sé a qué se deba esto, pero... Bueno, voy a iniciar a jugar aquí. A ver qué tanto me toma en entrar. Pero sí, güey. No sé qué pedo con esto. Listo, aquí entré. Y aquí le voy a dar a tomar tiempo. 38 minutos. Entonces a los 43 minutos prácticamente debería estar ya dejando de jugar este juego. Y pues aquí los dejo con unas tomitas para que no se vuelva tan largo el video. Obviamente no los voy a dejar todo. Y pues aquí le voy a dejar todo. Y pues aquí le voy a dejar todo. Bueno, ya. Ya cumplieron los 5 minutos. Ahora sí, vamos para afuera. Y ahora vamos con el Asphalt 9. Aquí le tengo en mejor calidad. Y al aparecer en esta ocasión... A ver... No, al parecer en esta ocasión no... Bueno, sí se recorta un poquito. Pero ahorita vamos a ver ya entrando al juego. Ver qué tanto se recorta. Y pues de igual forma voy a tomar tiempo hasta que inicie a jugar. Listo, aquí ya voy a iniciar. Voy a darle vuelta a esta madre. Y en otros 5 minutos de este juego. Vamos. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Es algo que no me cuadra, no me gusta. Lo hace como que, sí, güey, te estoy dando una buena calidad. Ya, chingato mal. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y ya está. Y ya está. Bueno, aquí ya llegué a los 5 minutos. Voy a cerrar estos juegos y le quedó un 86% tras casi una hora de estar jugando. Entonces esto significa que he bajado un 14%. Vamos aquí a tomar lectura de temperatura. Y dentro de lo que cabe en la parte de atrás no se ha calentado tanto. Pero en la parte de adelante, aquí en la parte ya llegó a los 40 grados. Pero dentro de lo que cabe se sigue manteniendo en una buena temperatura. Así que ahora voy a probar Free Fire. Algunos me critican porque dicen, no mames, es una prueba de rendimiento y pruebes Free Fire. Güey, es que no es como que esté probando los juegos más pesados. O sea, estoy probando juegos al azar. Los juegos que más me piden porque son los juegos que más se juegan. Como viene siendo Fortnite, PUBG, Asphalt 9. Pues no tanto. Pero sí, Free Fire es uno de los más jugados. Entonces es por lo que pruebo estos juegos. Más que nada. No es porque quiere decir de que, ay, no mames. Tienen una... Exigen mucho el dispositivo. No, para nada. Esos son juegos que tienen unas gráficas como que muy pobres. Pero bueno. Solamente para que miren algunas personas que tanto va. Ahí están los gráficos a lo que tengo. Y ahora vamos a empezar a ver qué me gusta. ¿Qué me gusta? Que, aunque no lo creen, yo me intenté un buen tiempo jugando Free Fire. Como unos... Que será año, año y medio. Pero neta, a ese modo enviciado, güey. Enviciado. Le voy a dar vuelta. Y últimamente estoy enviciado, pero más con el... Con el Cartoot. Pero como ahí lo pudieron ver... Hubo unos tremendos lagazos, chaval. Miren, miren, miren. O sea... Ah, de hecho, lo estaba olvidando, güey. Quiero grabar la pantalla. Grabar pantalla. Ahí se está grabando la pantalla. Y aquí voy a tratar de estar metiendo algunas tomas. Así que aquí ya tomé tiempo y... Ah, iniciar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!